Muy buenas a todos personajes, otra vez estamos aquí de nuevo en Pixelmon, la serie más cañera Con Empoleon, Charmeleon y César Nicolás ¡Madre mía! ¡Mira el Empoleon, eh! ¡Míralo! ¡Qué guapo es! ¡Pufo! Ya verás cuando yo tenga mi Charizard, madre mía, tranquilo, eh, que me quedan dos niveles ya ¡Mírame! ¡Míralo, míralo, míralo! El cabrón impone, eh, en verdad ¡Míralo, míralo! ¡Ay, que no tiene ni rabo ni nada! ¡Esto es como se aparean! Bueno, pues eso, que vamos a aplicar un poquito más de minerales y vamos a subir arriba a por... Ya sabes, a por unos cuantos Pokémon más, ¿verdad? Tú ves por ahí, se salió y por el otro lado Vamos a intentar capturarlos Ya intentamos tres capítulos antes de ver No da tiempo porque surgen otras cosas Si, le vamos diciendo que vamos a... A hacer... Eso, o sea, de capturarlos y nada Estamos aquí picando Pero bueno, no pasa nada Este es uno de los pocos capítulos que nos vais a ver picando Porque los otros capítulos que iremos necesitando Ya os iremos diciendo que en el próximo capítulo... Vamos a avanzar, vamos a avanzar tal cosa y mira, ya esto lo está hecho Sí, sí, y pasamos así sin... Sin que tengáis que ver todo esto que tenemos que picar Marcaremos aquí esta mina Y... Iremos viniendo de tanto en tanto a picar hasta que la dejemos seca Claro Vamos a ver que por aquí he visto antes buenos materiales Está explorando un poquito Y era bastante bueno Vale, mira Aquí hay hierro Yo, con mi suerte de mística, tío Me encuentro siempre con carbón Sí, sí, yo... Ah, otra cosa que quería decir Que vamos a comenzar ya pronto Con eso de la mesa esta de encantamientos Hombre, que la necesitamos ya Que tenemos diamantes Vale, tenemos aquí carbón Sí, pero hay que usar esos diamantes primero para los del centro de Pokémon Para tenerlos en casa No, hombre, eso... No hace demasiada falta Lo que necesitamos ahora es la mesa de encantamientos A ver, porque necesitamos fortuna en un pico Cuando tengamos fortuna en un pico Si nos encontramos un diamante Pues podemos tenerlo ahí Lo tenemos ahí, pues mira Pues lo sacamos Con unos cuantos diamantes más Vale Espérate, que voy a ver Que suele haber diamantes cuando está la lava por aquí cerca Pero no No hay diamantes ahí Vamos a seguir Cogiendo vías de... De estas de la barra Sí, a lo mejor necesitamos transportar cosas de aquí a un tiempo ¿Tú, Trio? Bueno, antes César Eso quería decirte Que he escuchado un Dodrio de estos Y pensaba que era tu hermana que estaba ahí ¡César! Mi hermana acaba de venir ahora César Dime Encontrar una Dangeo ¿Trio o qué? ¿Y eso qué era? Coño, el castillo ¿Aquí? Aquí ¿Cómo va a haber un castillo bajo tierra? César T.P T.P Espérate Estoy con no sé cuánto hierro aquí metido Yo me estoy cebando, tío Vale Vale, espérate Cojo la mina La... Cojo la mina, dices La mina, la... Tío, lo de esto Las vías de esto Vale, vale Cojo la pilla Vale, y hago TP me has dicho, ¿no? Sí ¿Pero está muy lejos o...? ¿Cómo te estamos? Ahora, tío Más hierro y más vías Madre mía, tío Da igual, ves Ves yendo tú y ahora voy yo Voy mirando Sí Y ahora voy yo Sí, porque aquí hay bastante de esto Y no prefiero no desaprovecharlo Wow ¡Ay, Dios mío! ¡Zombis! Vale, yo estoy a salvo, así que... Mira, y creo que incluso peño tú por aquí Uf, están ahí, están ahí Pero no pasa nada Porque tengo aquí unas cositas Vale A ver Lo que voy a hacer va a ser Meter esto, esto Vale, mira Si no me encuentro nada aquí abajo Voy para allí, ¿eh? Vale Vale, pues voy a hacer TP Ponte en un lugar seguro Estoy, estoy en un lugar seguro Me siento seguro La, 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 la Pues había puesto otro botón en vez del TP Mira Espera, 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 espera Ponte la espada Espérate, que es que la tengo desgastada Pillo la espada que tengo aquí No tengo espada de hierro, pero... Que sé, algo, algo, sabes Pues... Venga Dale, con dale Ahí están, ahí están Viene más desgastada Una con un I.A.B.U.S.A.B.A.B.A.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A. ¿10 de antorcho o algo? Sí Vale, bien Hay algunos en esta dungeon que son... Vienen por aquí, vienen por aquí Cuidado, cuidado César, que no te maten Si te quedan 10 o así Que me... Solo me ha gasto dos corazones entre todos los que hemos matado Si te quedan 10 de vida o así o menos Corre No podemos permitirnos... ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Me he caído por un agujero! ¡Hola! Tepe, tepe Hazte tú, tepe, rápido ¡Espada de hierro! Toma ya ¡No! César Ya, ya, me ha vuelto a pasar, tío Es que por hacerlo rápido, ¿sabes? Coño, es muy fácil Eh... Le das a la T, eh Que sí, no Pero que... Por las prisas... ¡Araña, araña! Detrás tuyo, araña detrás tuyo Lo estoy dando yo ¡Me mata, me mata! No, corre, corre ¡Para, para, para, para! ¡Párate, párate, párate! Espérate, espérate que me recupere porque... Escucho otra Hay un... ¡Zombie! Tengo medio corazón solo Espérate, espérate, tengo medio corazón Vale, vale, come, come, come Y... quédate parado, quédate parado Yo te cubro la espalda Pero la delantera te la cubres tú solo Que no puedo verla yo Vale, me estoy recuperando un corazón medio Va, venga, dos corazones Te sobra una tiramela Vale, tengo espada de piedra, ¿no? ¡Ay! ¡Me cago! ¿Qué sustos, tío? No hay que haber por aquí un spawn o algo Oye, Maromo, ¿te has olvidado lo de toda la vida o qué? ¿El qué? Del tempo ¡Hostias! Sí, me he olvidado Vale, tengo la mitad de vida, justo, eh Espérate, espérate Vale, me he quedado sin antorchas, eh Espérate, que me hago más Pues te cubro yo, de momento Vale No viene nada, no viene nada No, estamos Va, me dan tres corazones por recuperar Me dan más antorchas, así Ole, una bola de slime ¿De qué? ¿Una bola de qué? De slime Los bichos per defectos No, 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 sal, sal, sal ¡Que me he caído! ¡Salta, salta! ¡Que te echo un hueco, te echo un hueco, te echo un hueco! Me los he cargado, me los he cargado Me los he cargado ¡Ay, Dios! Tío, ¿por qué no puedo saltar? ¿Qué te quitan, César? ¿Por qué has puesto un montón de cosas? Vente por aquí ¡Que no, que no puedo! Vale, sí Hay un cofre ahí abajo, eh Y lo he cogido yo Vale, pues... Cierra este hueco al menos, cabrón Que no salga más de aquí Cierra, cierra más Madre mía, me... ¡Uah! Esto sí está así inesperado Íbamos a capturar algún Pokémon y mira ¡Ayuda, ayuda! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué? Se me ha quedado pillado el ordenador Y me estaban atacando justo ¿Qué dices? Pues haz TTP o algo Es al lío, pero no sé si me habrán matado No, no te han matado porque no he visto yo... César Games... Ha muerto, guapo ¿Ha muerto? No, que no lo ha puesto ¡Ah, vale! ¡No, no, no, no! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Lo daña! Espérate, espérate, espérate Que aparezco yo todavía ¿Cuándo está? 20... Aguanta 20 segundos, tío Vaya ordenador, tío, en serio Estoy entrando... Estoy... Entrando, sí Y con todo Y la verdad es que sí aquí Me cago en... Te la aguarra ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Eh, ACP para mí Me he encerrado yo Me he encerrado yo Espérate, no, 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 espérate Que me recupere ¡Hostia! Me están atacando, pero no... Puta araña, coño Vale, la he matado ¡Joder! ¡Dios! Estoy perdido, estoy perdido yo, eh No sé ni dónde estoy Otro cofre que he encontrado, tío ¡Araña! ¡Me mata, me mata! Hazte TP, hazte TP Espérate, 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 espérate No, tío Hostia, tío, en serio Hola, hola, hola César, César Espérate, no tengo que seguir Espérate Había encontrado un cofre, tío Estaba a punto de coger todo y... Me atacó una araña por detrás Dios, trata de que me recupere Y también me quedan dos corazones por recuperar No, tres No, sí, tres Bueno, pues César, lo dejamos por aquí Que supongo que ya será más o menos la hora O se me habrá pasado Sí, sí Madre mía Madre mía, César Bueno, en verdad, no te creas, espérate Sí, sí, bueno Más o menos Llevaremos unos quince minutos, sí Más o menos, sí Pues eso, César, mírame A los ojos Nada, en el próximo episodio Seguiremos con la dungeon Y iremos Y si la conseguimos hacer Pues nos vamos a... No sé A capturar Como llevamos diciendo Tres episodios, ¿verdad? Ya ves Pues que siempre nos encontramos con algo muy interesante, tío Sí, sí Siempre hay algún... Quita, quita Ala, ala, mierda, mierda Te le meto Pues nada, César Eh... Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Vale Venga Nos vemos, adiós Ahorita, compartir Adio Bamba Adiós Adiós Ahorita compartir Gracias.